Una especie de araña fácilmente distinguible de otras es la araña tigre. Habita principalmente tierras tropicales y subtropicales de las Américas, en pastizales y bosques, evitando las grandes alturas y regiones muy secas. También está presente en parques y jardines. Su coloración es bien notable, con prosoma o cefalotórax de color gris plateado. El opistosoma o abdomen en el inicio de su parte dorsal es plateado, rematado en cinco puntas en su extremo distal, que es de color amarillo y marrón oscuro, con manchas plateadas. En su parte inferior el abdomen es negro, atravesado por una franja de color amarillo intenso. Presenta dimorfismo sexual muy evidente, con los machos de un tamaño minúsculo comparado con el de las hembras. Suele vérsele posando sobre la telaraña pero del lado opuesto para evitar ser atacado por ésta. La telaraña está reforzada con cuatro estructuras en zigzag, dispuestas en forma de X en el centro, aunque sin tocarse en ese lugar, que ocupará la hembra en espera de una presa que quede atrapada en ella, que casi siempre son insectos. Cuando posan al centro, sus patas traseras y delanteras están juntas de a pares, pareciendo a la distancia poseer solo cuatro patas. Una vez que un insecto queda atrapado, sacude la tela. Sus vibraciones atraen a la araña que lo inmoviliza con su veneno, para luego envolverlo con hilos de seda, formando una especie de capullo. El veneno licúa las partes internas, que tiempo después la araña absorberá como alimento. Si hay abundancia de presas, la araña suele dejar envueltas a varias de ellas para tiempos de escasez. Está considerada como un buen agente del control de plagas, evitando el crecimiento desmedido de las poblaciones de insectos. Su veneno no tiene importancia médica toxicológica. La mordedura no causa daños mayores. La mordedura no causa de la